¿Qué tal compañeros? Aquí el Dr. Borja Bandera y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablamos de un factor clave a la hora de perder grasa y puede que te lo hayas planteado, pero puede que no. Y si no te lo has planteado y estás intentando perder grasa, tienes que conocer esto porque es muy importante, te va a facilitar el camino muchísimo y va a acelerar la pérdida de grasa. Se trata del factor saciedad. El factor saciedad dentro de la dieta es increíblemente importante. Una dieta más saciante va a generar múltiples beneficios que te van a ayudar a perder grasa. Diría yo que es una de las claves del éxito de cualquier dieta. ¿Por qué? Fundamentalmente por tres motivos. Primero, te va a dar mayor control sobre la dieta. Vas a sentir que tienes mayor control sobre lo que estás haciendo. Segundo punto, va a disminuir mucho tus niveles de ansiedad. A la hora de hacer dieta, y yo cuando digo hacer dieta me refiero a comer bien, porque no entiendo el hacer una dieta como el seguir unas prescripciones de cajón durante un tiempo y después olvidarme, no. Dieta para mí es cambiar tu estilo de vida y mantener esos buenos hábitos alimentarios a largo plazo. Y el segundo punto nos lleva al tercero, que es mayor adherencia a medio y largo plazo. La adherencia es la capacidad que tiene una persona de seguir un plan a medio y largo plazo. Y sabéis que para perder grasa hay que tener paciencia, que la grasa no se pierde, no se oxida de un día para otro. Y por lo tanto, como es un camino a veces largo, pues esa adherencia va a ser clave a la hora de obtener resultados o no obtenerlos. Ahora vamos a ver qué hace que un alimento sea más saciante que otro. Y antes que nada, tengo que deciros que lo que me ha inspirado a hacer este vídeo y hablar sobre este tema tan interesante es un post de Instagram de Darío Santana. Un buen amigo que hace las cosas genial. Me encanta cómo hace las cosas, cómo trabaja en redes sociales, cómo comunica. Sus publicaciones súper interesantes. Entonces, os recomiendo a todos que lo sigáis. Lo sigáis, aporta contenido de mucho valor. Y la verdad es que su cuenta de Instagram, fisicología.blog, no tiene desperdicio. Os animo a seguirlo. Entonces, vamos a ver qué convierte a un alimento en saciante. Porque hay muchos factores interrelacionados entre sí, como veremos. El primero es la forma de cocinar. ¿Os habéis dado cuenta que un mismo alimento, en función de cómo sea cocinado, es más o menos saciante? Un ejemplo muy claro. Un huevo. Tenemos un huevo. Una gallina ha puesto un huevo. Tenemos un huevo. Un huevo cocido no es igual de saciante que un huevo frito, por ejemplo. A todo el mundo nos encantan los huevos fritos. Pero, ¿verdad que no come la gente tan frecuentemente huevos cocidos? Huevos pasados por agua. Por ejemplo, la patata frita versus patata cocida. Pues ocurre exactamente lo mismo. Hay diferentes formas de cocinar los alimentos que hacen que sean menos saciantes. Por ejemplo, los rebozados, los fritos, el cocinar con salsas. Todo eso aumenta la palatabilidad. Es decir, que hacen que estén más buenos los alimentos, pero sí que reduce la saciedad. Así que el primer factor muy interesante. El segundo factor es, dentro del cocido, que es una forma de cocinar, es una forma de procesar, de cocinar el alimento. Dentro de la cocción, aquellos alimentos que están más cocidos son menos saciantes respecto a una cocción menor. Ejemplo típico, pues otra vez la patata. La patata muy cocida es menos saciante, mientras que una patata menos cocida es más saciante. El tercer punto, también interesante, el volumen que ocupa el alimento dentro del tubo digestivo y concretamente dentro del estómago. Veréis, el estómago tiene unos receptores llamados mecanoreceptores, que responden a distensión mecánica. Es decir, cuando llega el alimento a esa cavidad que es el estómago y el alimento dilata las paredes del estómago, eso manda una señal, gracias a los mecanoreceptores, señal que llega al cerebro y nos da una sensación de plenitud, de saciedad. Y dice, eh, está llegando comida al estómago, se está distendiendo, no tienes que comer más. Me imagino, me imagino, dónde están los mecanoreceptores de STIC y compañía. Lo veremos en el próximo vídeo. Es lo que se conoce como saciedad mecánica, en contraposición a otro tipo de saciedad que podría denominarse saciedad química, que comentaremos ahora. El cuarto punto es el vaciado gástrico. La velocidad con la que se vacia el estómago determina si un alimento es más o menos saciante. Y hay diversos factores que aumentan la velocidad del vaciado gástrico y que la disminuyen. Aquí nos interesan los factores que disminuyen la velocidad del vaciado gástrico. Dos de ellos, dos de los más importantes, es la proteína y la grasa. Pero también hay otras hormonas, como el GLP-1, que disminuyen el vaciado gástrico, lo enlentecen. Y de esta forma generan saciedad. Como curiosidad, estrategias como el ayuno intermitente incrementan el nivel de hormonas saciantes como el GLP-1 y algunas otras. El quinto punto es la digestibilidad. ¿Cuánto de digerible es un alimento? Los alimentos necesitan ser procesados por nuestro tubo digestivo para que podamos absorber primero y después almacenar o utilizar sus nutrientes, los nutrientes que tienen dentro de ellos. El problema es que hay alimentos que son fácilmente procesables, fácilmente digeribles y otros que la naturaleza nos pone bastante más dificultosa el proceso de absorción. Por ejemplo, las legumbres, al contener proteína, carbohidratos y bastante fibra, son un tipo de alimento con una digestibilidad bastante baja. Por eso muchos os sientan mal y os producen gases y flatulencias. Pero, por otro lado, son bastante saciantes precisamente por esto. Al organismo, al tubo digestivo en particular, le cuesta mucho digerir las legumbres y por eso sacian más. El sexto punto, el índice glucémico. En general, un índice glucémico mayor produce menor saciedad y un índice glucémico más bajito produce más saciedad. Pero tened en cuenta que normalmente no comemos alimentos aislados, salvo que te comas una manzana, una pera, un aguacate. En general, las comidas son mixtas, tenemos varios alimentos. Cuando mezclamos los alimentos, ya no podemos tener en cuenta el índice glucémico. El índice glucémico es aplicable a alimentos separados, alimentos individuales. No obstante, es interesante saber que, por ejemplo, los snacks, que sí suelen tomarse aislados, pues alimentos con un índice glucémico más elevado dan más hambre o producen menos saciedad. Y veremos después ejemplos de por qué esto es así. El séptimo punto es la fibra. A más fibra, más saciedad, por eso alimentos ricos en fibra, pues son bastante saciantes. Ejemplo, muchas frutas ricas en fibra. Y el octavo punto, proteína y grasa, que lo he mencionado antes. La proteína y la grasa son los macronutrientes que más saciedad producen. ¿Por qué? Pues porque el lentecen, el vaciado gástrico, lo he comentado hace un momentito. Así que una dieta rica en proteína y rica en grasa te va a ayudar no solo porque la proteína aumente la termogénesis o porque conserve la masa magra, sino porque te va a producir más saciedad. Y esa saciedad se relaciona directamente con el éxito en la pérdida de grasa, que es de lo que hablamos aquí. Y ahora vamos a ver una lista pequeña de alimentos que son muy saciantes. Esta lista está sacada de este estudio y en este estudio se hace un score, un puntaje de qué alimentos son más saciantes y qué alimentos son menos saciantes. Eso sí, si tú haces una comparativa de alimentos siempre tienes que compararlos con algo. Si no, no estás comparando. Pues en este caso comparaban con 240 calorías procedentes de pan blanco. Es decir, el alimento referencia sería el pan blanco. Todo aquello que tenga un puntaje superior es más saciante que el pan blanco y todo aquello que tenga un puntaje inferior al del pan blanco, que se establece en 100, es el punto digamos de referencia, todo aquello que quede por debajo de 100 es menos saciante que el pan blanco. Como os podréis imaginar, hay muchos alimentos que son menos saciante que el pan blanco, que incluso es poco saciante de por sí. Pues en este estudio, las chocolatinas, la bollería, los croissants, las galletitas, todos esos alimentos ultraprocesados que compramos y que la gente suele comer, suele comer entre horas, suele comer después de cenar, suele comer en la merienda, en el desayuno incluso, pues son muy poco saciantes. Y si tu dieta tiene estos alimentos, es normal que comas muchas calorías, porque además de ser poco saciantes, aportan muchísima energía, muchas calorías. Y lo contrario son los alimentos que salen en los primeros puestos de saciedad. El sexto es la carne de ternera, aunque ocupa un lugar muy cercano a otras carnes como el pollo y el cerdo. Eso sí, para los que comáis carne. Sabéis que la carne de ternera o cerdo, pues tiene una alta densidad nutricional y respecto a su densidad energética, las calorías que aporta, pues es una buena opción, repito, para los que comáis carne. El quinto punto era la naranja. Fijaos, la naranja, pues una fruta muy utilizada, por su altísima cantidad en fibra, es una opción muy saciante. No se suele comer como snack, porque es más, digamos, difícil de comer respecto a otras frutas, como la manzana, que es la siguiente. Pero la naranja es un postre, por ejemplo, increíble, muy bueno, muy saciante, y que va a ayudarte a la pérdida de grasa. Eso sí, si no estás haciendo una dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos, porque aquí quedarían fuera, pues, fuentes de carbohidratos. El cuarto punto es la manzana. Le ocurre como a la naranja. También contiene mucha fibra y recomiendo como snack. Es decir, puedes tomarlo a media mañana, puedes tomarlo a media tarde, repito, siempre que no estés en cetogénica o en dieta low-car. El tercer punto es la avena. La avena ocupa un gran volumen, especialmente cuando dentro del tubo digestivo se hidrata. ¿No habéis notado que después de comer unas buenas gachas de avena os sentís súper llenos, os sentís muy, muy llenos? Pues es por esto, porque ocupa un gran volumen en el tubo digestivo. El segundo punto es el pescado. Fijaos que el pescado es más saciante que la carne y, en general, más saludable. Esto se debe a que, pues, tiene bastante cantidad de grasa y su grasa, fundamentalmente, es grasa saludable. Son ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos esenciales, omega 3, que siempre son recomendables. Y el primer alimento os va a sorprender, pero es la patata. La patata, que en muchas situaciones puede considerarse poco saludable, es el alimento con el índice de saciedad más elevado. Eso sí, aquí hay que tener cuidado y hay que puntualizar mucho. La patata frita, en general, no es saludable y su índice de saciedad va a ser mucho más bajo. Y, por desgracia, nos encanta tomar las patatas fritas. No sé en tu país, pero en mi país, las patatas fritas son, yo creo, la guarnición más consumida a nivel poblacional. Más interesante es hacer la patata asada o cocida, que ya hemos dicho antes que es dos formas, probablemente las dos formas más saciantes de cocinar la patata. Puedes echarle un chorrito de aceite de oliva, puedes echarle un poco de sal, pero hazla cocida o asada. Es la mejor forma. Así que, chicos, índice de saciedad, factor muy importante en la pérdida de peso, en la pérdida de grasa, factor que te va a ayudar a conseguir tus objetivos y te va a ayudar a conseguirlos antes. Si te ha gustado el vídeo, déjamelo en los comentarios. Te veo en el siguiente. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando. Gracias. 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 Gracias.